El Instituto Tecnológico Juan XXIII tuvo sus inicios a través de la Escuela de Artes y Oficios con las ramas de especialidades de carpintería y mecánica, a cargo especialmente de los hermanos Josefinos. Los primeros instructores fueron los hermanos Hermenegildo Guerlini, en 1927 el hermano Cayetano Danzo, en 1930 el hermano Sánchez Revesco, quien llevó adelante la organización de esta escuela artesanal, elaborando los programas de las especialidades precisamente en 1930. También colaboró con el hermano Santiago Orso, impartiendo las enseñanzas correspondientes a las materias de castellano, aritmética, dibujo técnico y artístico. A pesar de estar ya en funcionamiento, no fue sino hasta el 16 de noviembre de 1954, en donde a través de la resolución ministerial número 549, el señor ministro de Educación, doctor Adolfo Jurado González, autorizó la fundación de TENA, de la Escuela Artesanal de Mecánica y Carpintería, con cuatro años de estudio. El 7 de diciembre de 1965, con resolución ministerial número 3191, el ministro de Educación, doctor César Jaramillo, aprueba el cambio de la escuela artesanal a colegio artesanal. A mediados de la década de los 60, en 1966, se llevó a cabo el paso de colegio industrial con el nombre de Juan XXIII, y después de unos años, se tomó el nombre del colegio técnico Juan XXIII, con la sección de ciclo básico. El 17 de enero de 1972, se autorizó al ciclo diversificado, con carreras cortas de mecánica polivalente, para el periodo escolar 1976-1977, se autoriza el funcionamiento del primer curso del diversificado de artes industriales, con las modalidades de mecánica general, mecánica automotriz y diésel. Para el año lectivo de 1979-1980, se autorizó el primer curso de diversificado en industria, En la especialización de electricidad, anexo a este plantel, continúa funcionando la Escuela de Carpintería, cuya actual denominación es Centro de Formación Profesional Sánchez Revesco, con tres cursos de estudio. Durante la historia de la institución, es necesario recordar a quienes han estado al frente, contribuyendo con su esfuerzo y dedicación. Hermano Cayetano Danzo, hermano Sánchez Revesco, hermano Santiago Orso, padre Luis Villasís, Padre Gustavo Orbea, licenciado Cleber Llerena, padre Pedro Rostagneo, padre Ubaldo Bonuchelli, padre Juan Constante, padre Mario Mosquera, padre Raúl González, padre Guido Montenegro, padre Gustavo Montesinos Sa, padre Evelio Ortiz, padre Ernesto Villacrés, licenciado Wilfrido Torres Encargado, licenciado Luis Chango, actualmente Gustavo Díaz, del plantel cuenta con 411 estudiantes en las especialidades de electromecánica automotriz, mecanizado y construcciones metálicas, instalaciones de equipo y máquinas eléctricas. En la especialidad electromecánica automotriz, la institución cuenta con talleres adecuados, especialmente para este fin. El profesor Luis Morocho viene trabajando 26 años en la institución. Hoy, en estos dos últimos años, estoy encargado de la coordinación del centro de producción, un taller de automotriz que da servicio al público. La finalidad de este taller es para que los estudiantes vengan a hacer prácticas, para que fortalezcan su experiencia, sus conocimientos, y puedan desenvolverse en su vida práctica, en su vida cotidiana. En sí, otra finalidad del taller es obtener algún recurso para poder incrementar una compra de una herramienta. Ellos hacen aquí las prácticas en vehículos que están al servicio o funcionando a diario. Eso les ayuda a ellos a aprender más en cosas que funcionan. No es lo mismo que estar haciendo, a lo mejor, una práctica en un motor que está en desuso. Ese es el objetivo principal de este centro de producción, es fortalecer las experiencias que los jóvenes van adquiriendo. Durante varios años, José Beciaz ha participado de la formación de los alumnos en esta área. Soy técnico en servicio de mantenimiento, aquí en los talleres del Colegio FOM 23. Trabajamos con los señores estudiantes de segundo y tercero bachillerato. El mantenimiento de vehículos de todas las marcas, el mantenimiento preventivo y correctivo. Esto quiere decir, preventivo es el que podemos apreciar en este momento, en el que están trabajando. Y el correctivo es la reparación de motores, de transmisiones, y otros elementos que forman parte del vehículo. Ese es nuestro trabajo diario, todo el tiempo que estamos acá, al servicio de la ciudadanía. Durante 11 años, Edwin Pacheco ha participado de la formación de los alumnos en esta especialidad. El trabajo que realizamos aquí con los estudiantes de cuarto, quinto y sexto curso es dar mantenimiento de los vehículos, tanto de aquí de los compañeros docentes, y también brindando un servicio a la colectividad, a la sociedad de aquí de nuestro cantón y nuestra provincia. Ahorita estamos procediendo a trabajar, a revisar un sistema de frenos de un Chevrolet Doctra 1.8. Tiene sistema de frenos de disco en los cuatro neumáticos, tiene frenos de tambor en la parte posterior y frenos ABS, que es un sistema computarizado. Para lo cual tenemos nosotros la maquinaria suficiente, se podría decir, para dar este respectivo mantenimiento. En el área de mecanizado y construcciones metálicas, Osvaldo Salazar imparte su conocimiento a los alumnos, quienes con esfuerzo y dedicación llevan a cabo lo impartido. He trabajado durante el lapso de ya cuatro años consecutivos en esta institución, y mi función netamente aquí es para enseñarles a los estudiantes lo que trata todo lo que son los procedimientos de soldadura, ya sea procedimiento de soldadura especiales, MIG-MAG, procedimiento TIC, soldadura óxido acetilénica, procedimiento SMAU, entre otros procedimientos de soldadura. Héctor Sánchez está a cargo de la Especialidad de Instalaciones de Equipos y Máquinas Eléctricas. Día a día brinda sus conocimientos desde hace 24 años. Estoy encargado de lo que es la asignatura de máquinas eléctricas, control industrial, automatas programables, y lo que es también ahora estamos avanzando con lo que es en actividades prácticas, dando a los octavos, novenos y décimos. El trabajo que realizamos aquí es con los alumnos que están en tercero, en lo que es automatas programables, revisamos lo que son los circuitos industriales, desarrollan primeramente el esquema a desarrollar, y luego mediante el PLC hacemos desde directamente programar para el control del mismo. También ocupamos lo que es para el control, lo que es la computadora, y para desarrollar todos los tipos de circuitos aplicados, que en todo caso son utilizados en la industria. También en lo que es instalaciones domiciliarias, que posteriormente serán llevados a lo que es a las empresas o a las compañías. Bayardo Jiménez, con 13 años, en la institución, comparte sus conocimientos en la especialidad de carpintería. Trabajando con los jóvenes y pulsando el desarrollo acerca de la industrialización de la madera. En eso nos hemos dedicado, los jóvenes que los hemos formado, han formado sus pequeñas empresas, están también prestando sus servicios a distintos talleres de aquí, de nuestra localidad. Además, se han capacitado, han aprendido muy bien esto de la carpintería, que hace tanta falta aquí en nuestro medio. La institución cuenta con personal administrativo suficientemente capacitado. Se ha ido tecnificando y ampliando el espacio de la Biblioteca General como parte de una área de investigación y conocimientos para los alumnos en las diferentes especialidades con una atención de calidad y calidez. Además, el plantel cuenta con su propio laboratorio de computación. Doy computación aquí en el laboratorio del Plan Amanecer, que es un laboratorio de computación para el básico. Y ofrecemos en el recreo, también ofrecemos a los estudiantes que hagan sus trabajos o sus deberes o consulten en internet. Lo que hacemos aquí es damos clases a los estudiantes de octavo a decimos años. Les damos Excel, Word, lo básico de computación. En el Instituto Tecnológico Juan XXIII, la disciplina es uno de los valores que más imparten en los educandos. Aquí lo que nosotros buscamos es la formación humana en valores, en especial lo que es la puntualidad, la responsabilidad. Y más que todo el buen comportamiento de los jóvenes. Porque aquí ahora los estudiantes y las instituciones, lo que está prevaleciendo es solo los derechos, sin mirar el incumplimiento de sus deberes. Y es por eso que tenemos inconvenientes que hasta aquí podemos controlarlos todavía, pero hace falta la colaboración de los padres de familia. Porque nosotros controlamos en la jornada educativa, una vez que salen ellos regresan a su libertinaje. Entonces ese es el inconveniente que tenemos. Los alumnos nos hablan, orgullosamente, de pertenecer al Juan XXIII. Me gusta desarmar y volverle a armar para así ver qué daños tiene el vehículo. Entonces, por eso es la razón que me gustó este colegio y la especialidad. Y la verdad, también he aprendido mucho de mis profesores, también como profesor Pacheco, que nos ha enseñado mucho en el área de automotriz. Y a mi profesor Mesías, quien nos enseña también a la práctica y técnicas que se debe aplicar en la mecánica automotriz. Estudio en este colegio porque es un colegio muy... para mí me llena de orgullo estar en este colegio. Yo, para entrar a este colegio, lo tenía pensado desde que estaba en la escuela. Fue hace mucho tiempo porque aquí estudiaron mis tíos y entonces yo quería continuar ese camino. Porque me han dicho que... bueno, me decían que este era un buen colegio. Y al estar aquí, lo pude comprobar. Es un buen colegio. Aquí la disciplina es buena. Aquí los profesores nos forman. A mí me comenzó a agradar desde muy pequeño con lo que mi papá me ha contado de la estupenda forma en que los maestros enseñan. Como podemos observar, el licenciado Julio Ortega, el licenciado Héctor Tellio, la licenciada Marta González, el licenciado Edwin Pacheco, mecánica automotriz. ¿Por qué? Porque a mi papá le ha gustado desde muy pequeño y a mí me empezó a gustar desde los 10 años, viendo cómo él arregla los carros, las motos. Vine a este colegio porque me gusta mucho y los profesores son muy... enseñan bien las tareas, sí. Y también vine para seguir la especialidad de mecánica automotriz. Los profesores son buenos y explican bien. Son un poco estrictos, pero eso es lo bueno porque explican bien. Me dijeron que por acá hay muchas ramas, que es bueno y hay cómo trabajar todo. Porque hay mucha artesanía, me gusta hacer muebles así, porque mi tío también es un carpintero. Durante la trayectoria de la institución, ésta se ha ido adaptando a los cambios que traen las nuevas tecnologías. Ese es el caso del profesor Julio Ortega, quien dicta desde hace 34 años la clase de dibujo. Por ejemplo, ahorita los jóvenes están acá haciendo lo que hacíamos hace tiempo atrás, con tablero solamente. Ahora hacen tablero y la siguiente semana vienen acá en grupos a hacer en AutoCAD. Ya son 7 años que nos dieron las máquinas y no hemos desperdiciado este equipo que tenemos. Esa es la situación del avance tecnológico de los jóvenes. Dentro de la formación integral que reciben los estudiantes, siempre se ha dado énfasis a la actividad física. En esta oportunidad tenemos el gusto de presentar una gimnasia en aparatos, en lo que se refiere a la barra fija. Aquí se va a realizar una serie de ejercicios como son, por ejemplo, iniciamos con una desgonzada que se lo realiza desde los octavos años. Posteriormente tenemos la limpia, la clavada, tenemos una balanza, una cortada, una subida dorsal y una salida con mortal. En lo que se refiere o se relaciona a las argollas, tenemos ejercicios como es la desgonzada también, tenemos la cortada, la silla. Estos ejercicios sin vuelo y se los realiza con vuelo también. Aquí realizamos, vamos a ver a los chicos con la ejecución del ejercicio llamado el ángel y una salida con cortada. Así mismo tenemos a otro joven que lo realizará el ángel, pero con una salida en el mortal invertido. ¡Gracias! 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 Los exalumnos agradecen a la institución por los conocimientos recibidos, los cuales les han ayudado a su formación profesional y más aún a su formación personal. Algunos exalumnos incluso ahora son reconocidos profesores del Instituto Tecnológico Juan XXIII. Aprender de aquí de mis maestros y de la filosofía mismo del plantel es la responsabilidad, actuar con honestidad en todos los actos, ¿no? Eso es lo que esos principios nos enseñaron aquí en este plantel y de alguna manera he seguido manteniendo mi comportamiento de esa manera. Actuar con todos mis actos públicos que he tenido hasta el momento, como en la parte política, en la parte social, como dirigente permanente que he sido a nivel social, deportivo. Esto ha sido las bases para emprender mi negocio, la mecánica que yo tengo es en base a los estudios que tuve en el colegio, las experiencias que pasé y lo que me enseñaron. Licenciado Aguamán, Michabuaro, Salomón Barona, entre otros, Milton Papa. Se le ha dado trabajo más o menos casi unos 15 años, 18 años que tengo yo, mientras que ese lazo hemos servido a la comunidad a la mejor manera que se ha podido. Realmente me siento muy contento de haber pertenecido a un colegio muy importante acá dentro de la provincia y del país. Estudié mecánica industrial, donde llevo unos gratos recuerdos porque me enseñaron a formarme como ciudadano, como persona, para luego servir a una provincia que realmente creemos que nos necesita a los jóvenes. Y estoy muy agradecido con el colegio, siempre lo estaré, inculcado a mis hermanos para que también estudien en el mismo plantel educativo, donde uno como persona sale bien fortalecido. La educación dentro de esta institución me ha servido de mucho en mi vida profesional. Gracias a eso, que compartió los profesores conmigo sus enseñanzas y también la parte espiritual, en la parte ética y moral, me ha servido mucho. Por ende, he aprovechado todo eso y he podido surgir en mi vida profesional. Es así que en mis logros he tenido que viajar a muchas partes del mundo. He recorrido tres continentes representando tanto a mi colegio, a mi pueblo, a mi familia y a mi empresa. Es así que yo trabajaba hasta el mes de diciembre en Slumberger. Soy especialista en cementación de pozos y fluidos de perforación. Una de las mejores instituciones que nos enseñó muchos valores, entre ellos la disciplina, el liderazgo. Y nos enseñaron a impartir estudios, que a base de eso nos sirvió eso para irnos a la universidad. Pero así también hubo profesores que eran bien buenos. Me acuerdo que uno de esos era Julio Ortega. Le gustaba la disciplina. Le gustábamos que fuéramos bien correctos, que estuviéramos bien uniformados. Más que todo, que no llegáramos nunca atrasados a nuestro horario de clase. La vida de colegial fue una vida muy hermosa. Se hizo amigos, se tenía rivalidades con los otros colegios. Tuvimos juegos intercolegiales, donde la disputa siempre era con el colegio San José. Fue uno, creo que los años más maravillosos de un adolescente se las pasa tanto en la escuela y en el colegio. Creo que mucho más en el colegio porque uno está entrando ya a la juventud. Deja de ser niño, pasa de ser joven, adolescente. Y es en donde también se van, aparte de explorando la cuestión académica, también se van explorando muchas otras cosas, ¿no? Tanto en las habilidades del colegio técnico. Yo personalmente me gradué como técnico en mecánica industrial. Creo que el Juan XXIII es uno de los primeros colegios, no solo de la provincia de Napo, sino de la región amazónica, en tener bachillerato técnico. Una de las maravillas que tenía en cuanto a mi especialidad de mecánica industrial eran los tornos, ¿no? Cuando éramos niños siempre teníamos el anhelo y el sueño de manejar esos tornos, esas máquinas muy grandes que tiene aún todavía el Juan XXIII. Entonces siempre esperábamos justamente la hora de la recreación para irnos al colegio San José y pues para ver a algunas chicas de ahí. Lamentablemente porque mucho íbamos creo que al colegio para ver a las chicas, nos cambiaron el horario. Creo que a partir del tercer curso nos cambiaron el horario, nos trataron de poner un muro, pero de todas maneras la mayoría, por no decirlo todo, los compañeros del Juan XXIII tenían sus novias del San José. Los mayores conocimientos básicos que se tienen en un colegio para las universidades, donde queda un colegio bien exigente en todos los estudios, en las disciplinas, asistencia y formación que a uno le va desempeñando a nivel de estudiante. Bueno, una muy bonita experiencia y sobre todo es algo que estudié que siempre me gustó y lo sigo practicando. Entonces, me ha servido de mucho la enseñanza que me inculcaron los profesores, mis compañeros de mecánica. Bueno, todas las enseñanzas que han sabido compartir los profesores, pues a mí me han servido como base fundamental para realizar mis estudios superiores, luego para realizarme ya profesionalmente en los distintos trabajos en los que yo he estado. Y hoy en día, pues aquí en el TENA, emprendiendo una empresa, todo esto ha sido gracias a los conocimientos que uno se ha adquirido en las aulas de acá del colegio técnico. Bueno, el mejor recuerdo mío, cuando fui alumno, mi profesor fue Rommel Romero. Entonces, cuando yo me gradué, me fui a trabajar y de ahí el padre rector de ese tiempo, José Molina, me llamó porque el señor Rommel Romero había renunciado. Y el recuerdo que tengo de él, que dio mi nombre para que le venga a reemplazar yo a él. Trabajo desde 1978, ya van 35 años, y me siento contento porque estoy dando la materia que él me heredó a mí. Actualmente la institución pasa por un periodo de transición, de acuerdo a la normativa del Bachillerato General Unificado, que dispone el cambio de denominación de los colegios técnicos. Es así que la institución se llamará Unidad Educativa Fiscomisional Juan XXIII. En nuestra institución ha tenido un cambio de denominación que nos exige el Ministerio de Educación a través del distrito. Nuestra institución va a llamarse Unidad Educativa Fiscomisional Juan XXIII. El cambio implica que a nivel nacional tenemos un Bachillerato General Unificado, en donde hasta primero, segundo y de Bachillerato a nivel nacional tienen el mismo pensión de estudios. Excepto las dotativas, tercer año de bachillerato, escogen la especialidad respectiva. Se les va a entregar a los señores estudiantes, es título de bachiller de la República del Ecuador, con mención en electromecánica automotriz. Y así las tres especialidades. Sí hay nostalgia entre los compañeros que el cambio de nombre, pero el prestigio como institución lo hemos ganado. Lo que cambia es del nombre. Bueno, yo creo que cambiando la parte del nombre, como es Unidad Educativa Técnica, pienso que va a ser lo único que cambie, porque me parece que el estilo de acá de la clase no se debe perder, por cuanto es un colegio técnico, y yo me parece que esa situación de que cambia el nombre, pero no cambia la forma de educar a los chicos. Tiene que ser más técnico y más práctico. El compromiso de quienes hacen la institución es seguir con los estándares de calidad que han hecho que el Juan XXIII sea dueño de un prestigio intachable. Siempre con el mismo ánimo y espíritu de juventud, contagiado de la juventud de los chicos, porque ellos son los que me mantienen acá excelentemente bien. Aquí compartimos los conocimientos, tanto de los chicos como míos, y pasamos una clase amena como amigos. Con mucho agrado, todos estos años ha sido para mí muy agradable trabajar con los jóvenes, ya que ellos son los que representan a la institución y dan ese éxito y esa importancia a la actividad de la cultura física. La institución agradece por la confianza que le ha otorgado la sociedad al encomendarle la formación de aproximadamente 2.400 alumnos durante los 48 años de funcionamiento del plantel. A continuación, revivamos su historia, quienes pasaron hace muchos años atrás. La institución agradece por la impossible de ser un granātronomia. La institución agradece por la confianza que le ha manifestado, que les ciudadanos se los han convertido en un granátono, que el objetivo de ser, que los ciudadanos están la primera vez, que los ciudadanos se los han convertido en un granátono. Gracias por ver el video. 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 Gracias.